El pasado domingo despertó nuestra afición al cantina motociclista después de un gran letargo, obligada por la ausencia del campeonato territorial valenciano. Tanto por parte del público que se dio cita en gran número sobre unos 4.000 asistentes como por parte de los pilotos participantes, se volvió a demostrar que nuestra ciudad está a falta de eventos deportivos de estas características. Pudimos volver a ver verdaderos momentos de antiguo motociclismo, desde disfrutar del sonido de una Ducati 24 horas Moinduit, el bronco roncar español de Montesa y Bultaco y ver, desmontar y reparar en los propios boxes un motor, salir a carrera y conseguir un cuarto puesto en la prueba. El público que se dio cita pudo disfrutar de sendas peleas por un podio muy caro en las distintas mangas disputadas. Se disputaron pruebas no puntuables para ningún campeonato de 80, 125 centímetros cúbicos y clásicas, donde se mostró la total valía y entusiasmo de viejas glorias del motociclismo de toda España. En 80 centímetros cúbicos vimos un toma y daca entre el primer clasificado Javier Oltra con Honda y el valenciano Fernando Climent terminando en segundo lugar, completando el podio de la categoría Francisco Jordá de la vecina localidad de Alcoy. En la categoría de clásicas nos divertimos con una súper entretenida carrera. Desde el principio se organizaron dos grupos, un primero y un podio formado por el alicantino José Ángel Muñoz Ferri, quien tuvo una titánica lucha con los madrileños Rafael Chaparro y Quique Pérez, quienes no dieron su brazo a torcer hasta la última vuelta. En el segundo grupo vivimos otra apasionante lucha por los cuarto, quinto y sexto puesto de la prueba. La disputa de dichos puestos se resolvió con la entrada en meta en primer lugar del grupo de Gregorio Cañizares El Caño. El podio lo formaron en primer lugar el alicantino José Ángel Muñoz Ferri, segundo Rafael Chaparro y tercero Enrique Pérez de Madrid. En la categoría de 125 vimos una apasionante lucha por el primer puesto. Desde los primeros giros al circuito envueltos en esta titánica lucha nos encontramos a dos grandes valores alicantinos, dilucidándose el primer puesto a favor de Mario Pastor vecino de San Vicente, quedando en segundo lugar Juan Carlos Jerez y en tercer lugar Francisco Luis Ibáñez de Valencia. Conseguimos tener la oportunidad de poder hablar con Juan Bautista Borja, recién llegado desde Japón donde disputó una de las pruebas del campeonato nacional de aquel país. Le preguntamos sobre su futuro, la moto de Kevin Swan y el ya famoso circuito valenciano. Gracias a Juan Bautista Borja por su atención y nuestra más sincera suerte para la próxima temporada. Bueno, la verdad es que es una moto totalmente nueva, la moto se llama Elf, es un motor suizo y el chasis es el Rock, muy parecido al que llevaba yo el año pasado y el Team se llama Team Elf. Tengo los mismos mecánicos y unos ingenieros de motores diferentes a los que tenía el año pasado, pero vamos, prácticamente es el mismo equipo. Bueno, la verdad es que hacer un podión sería fantástico, ¿no? Pero es muy difícil. Tenemos una moto que es totalmente nueva, tanto como chasis como motor, y vamos, vamos a tener muchos problemas, ¿no? Durante toda esta temporada porque es el primer año que se hace esta moto, ¿no? Lo que pasa es que esperemos que de cara al futuro, ¿no? Esta moto pueda llegar a ser tan buena como es una Honda o como es una Suzuki, es decir, una de las motos oficiales las que hay ahora. Por eso estamos trabajando y a ver si este año podemos hacer algún buen resultado para que de cara al otro año ya podamos estar, o por lo menos optar a llegar a hacer un podio. La verdad es que sí que hubo unos contactos, ¿no? Porque después de la retirada del Kevin Swans en el equipo Suzuki y lo que extrae, pues faltaba un piloto, ¿no? Y como ya era el mejor piloto privado que había en el Mundial y, digamos, era la revelación porque nunca había estado en el Mundial de 500, pues hablaron conmigo para ver si podía llevar esta moto, pero vamos, yo tenía un contrato firmado con el señor Rosetti y no les podía dejar y estaba muy a gusto y no podía ser. Yo espero que sí, ¿no? Hace ya mucho tiempo que en que están en este tema, ¿no? En que se hará el circuito, no se hará, han puesto la piedra, la quitaron la piedra y tal. Están buscando. Pero bueno, yo creo que al final se harán circuito, no sé si se harán Valencia, se harán B2, se harán Alicante, no lo sé. Yo lo único que me interesa es que se haga un circuito por el bien de los valencianos y los alicantinos y vamos, espero que no dentro de un tiempo muy largo podamos tener un circuito y si es en B2, pues mejor todavía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!